Hola que tal amigos, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Hoy día vamos a aprender a atar la máquina. Yo no conocía el nombre de esta mosca, a mí me la enseñó a atar Andrés Vera cuando me la enseñó por allá por el 2015 o por ahí la fecha. No sabía cómo se llamaba, él tampoco, pero me comentó que se ataba y me mostró un poquito el detalle, básicamente los materiales son, hilo negro, en este caso vamos a utilizar un Vibus negro D01 en 010, o 10 barra 0 perdón, un Mylar o Tinsel perlado, en este caso un Vibus P01 en talla S, es importante que sea S para que se vea bien y se pueda espaciar bien en el anzuelo. Vamos a utilizar de cola, plumas de gallo de león y finalmente vamos a utilizar para lacar, en este caso en vez de lacar vamos a utilizar el Solares Bone Dry. De anzuelo vamos a estar usando los DOIKU 302 en este caso, este es un número 14, lo vamos a hacer un 14 porque el 16 es muy chico, estoy mostrando la bolsa no más, pero el número 14 es lo mismo que esta bolsa, un 302 pero dice 14 ahí en vez de 16. Este es el tamaño del 16 para que se hagan una idea, con una bola 2.5 y este es un tamaño 14. Las bolas que estamos usando son bolas que compré en Aliexpress que tienen el eje separado. La ventaja, si pueden apreciar bien aquí, es que se levanta bastante más de un lado que del otro y deja un espacio bastante amplio entre la punta del anzuelo y la bola, lo que permite capturar de mejor manera los peces y además esto hace que el anzuelo debajo del río vaya con la punta hacia arriba y así se enganche menos en el fondo. Voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden pillar ese anzuelo, perdón, esa bola de tungsteno, la otra ventaja que la misma cantidad de milímetros, una 2.8 en este caso, pesa más que una 2.8 ranurada, lo que también es una ventaja. Bien, vamos a poner entonces un anzuelo virgen en la prensa junto con una bola de 2.8, en 14 se pueden poner bolas más chicas, más grandes, 2.5, 3 milímetros, 3.5, pero 4 que de 2.8 ya es suficiente. La ponemos en la prensa, para los que se están preguntando, bueno, esta prensa la compré en ruta 55 y pueden ver una revisión de esta prensa, voy a dejar aquí un link en la descripción del video. Ponemos el anzuelo en nuestra morsa o prensa, tomamos el hilo negro y damos unas primeras vueltas atrapando el hilo en sí mismo. Cortamos el hilo negro, cortamos el excedente y después nos vamos de nuevo hacia adelante. La idea es atrapar la bola de tungsteno al frente y como es de eje desplazado, hay que procurar que todo el volumen quede en la parte superior del anzuelo para conseguir nuestro objetivo, que es, uno, separar lo máximo posible que quede, lo más abierto posible aquí para que en el caso de que tengamos un pique, clavar bien al pez y dos, al tener el peso desplazado hacia arriba, el anzuelo pueda navegar debajo del agua con la punta del anzuelo hacia arriba. Bien, vamos entonces con el segundo material, el primer material siendo el hilo negro. El segundo material entonces van a ser las plumas de gallo de león. Se saca del raquis unas 4 o 5 fibras, no es más que eso lo que se necesita. Se pone perpendicular al raquis para que queden todas alineadas y se tira, me traspaso la mano, tomo la medida, vuelvo a traspasar la mano y doy un par de vueltas en el anzuelo y hago los ajustes necesarios para asegurarme que quede en la parte superior del anzuelo fijado. Me voy yendo hacia atrás unas 2 o 3 vueltas y aquí es donde tengo la oportunidad para hacer los últimos ajustes que tiene necesario en el caso de que quiera acortar, ahí está. Puedo poner en estos momentos, ya que estoy a la altura en donde el anzuelo empieza a curvarse, voy a revisar bien si estoy en el momento preciso y aquí es donde coloco el pincel perla o perlado por el lado de acá del anzuelo y me voy yendo hacia adelante procurando que el hilo negro esté una vuelta al lado de la otra de tal manera de ocultar el material que voy cubriendo con el hilo negro para producir el efecto que deseo que en el fondo se vea un fondo negro y finalmente lo perlado se transforme o se vea relativamente verde. Si la bola se le suelta no importa, mientras menos material mejor, cuando lo haremos hacia adelante la podemos volver a firmar para estar un par de vueltas ahí. Lo bueno es que esto salió en cámara para que se den cuenta que uno puede ir haciendo ajustes en la marcha, no como siempre sale perfecto. Bueno, ahí me voy hacia adelante, vuelvo a hacer un par de vueltas asegurando que eso quede ahí y me voy hacia atrás hasta la mitad y vuelvo a irme hacia adelante para hacer que esta parte más cercana a la bola de tungsten no sea un poquito más ancha para que la firme mejor. Verifico ahora que no se mueva, efectivamente no se mueve y aquí voy a hacer un nudo simple para utilizar la función rotativa de esta prensa y así girar el tincel alrededor del anzuelo en un ángulo, digamos, no sabría decirle en cuanto, pero con unas 4 o 5 vueltas es suficiente. Agarro el hilo, disculpen la mano para afirmar el tincel, con dos vueltas es suficiente, les recuerdo que este tipo de moscas lo que busca es minimizar la cantidad de material que roce con el agua, entonces mientras menos material y menos roce, más rápido penetra la columna de agua. Aquí lo que vuelvo a hacer yo, hay mucha gente que hace otra cosa, yo doy una vuelta, después aplico, en este caso, resina UV bone drive de solares en la parte superior del anzuelo, antes de cortar y fijo. Hay gente que en vez de hacer ese nudo utiliza cianocrilato, después con una gilet corta, para que no se desarme. Hay gente que obviamente en vez de tijera utiliza gilet para este tipo de montaje, yo aquí en vez de usar gilet utilizo una hoja nomás de la tijera y la uso como si fuera gilet, así me queda pegado. Vuelvo a aplicar sacándole lo más posible, utilizando el borde de la botella para aplicar lo menos posible en esta primera capa, porque le doy dos capas. Dos capas bien delgadas, pero le doy dos capas. Entonces distribuyo bien la resina, para que quede uniforme. No es necesario volver a aplicar en la parte superior. Y con una linterna seco la resina. Hay resinas que requieren más tiempo de secado, también depende de la linterna. Hay linternas UV de 5W que son muy potentes y secan muy rápido el material. Ahí van a tener que probar con las resinas que utilicen ustedes y las linternas que utilicen ustedes, pero 10 segundos es aproximadamente un buen tiempo. Y aquí ya la segunda capa la aplicamos a todo el cuerpo de la mosca. Y así ya estamos finalizando la mosca conocida como La Máquina. Yo supe el nombre googleándola en YouTube. Busqué mosca, perdigón, hasta que de tantos videos de perdigón que vi, di con cómo hacían esta. Y les llaman La Máquina. Hay algunas variaciones que hacen en YouTube. La cola, en vez de hacerla con gallo de león, la hacen con un gallo normal en color rojo. Por ejemplo, las plumas que utilizo para hacer... La red Dark me serviría para hacerla acá. Y utilizar plumas color rojo en vez de plumas o fibras de gallo de león. Pero eso es, amigos. Les recuerdo que se conecten a mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, porque moscas como esta las rifo. ¿Qué hago? Hago una caja con 70 moscas, incluida en este caso La Máquina, Culirroja, etc. Varias moscas que utilizo yo en el día a día de mi pesca. Y las rifo por 3.000 pesos. Son solo 40 números. Y estoy haciendo una rifa, por lo menos esta temporada he estado haciendo una cada semana, más o menos. Pero si me siguen en las redes sociales se van a dar cuenta y van a poder participar. Lamentablemente, por el momento es solo Chile, porque despachar a otras partes del mundo sale muy caro. Y lo que me ha pasado es que gente o amigos argentinos que han querido participar y nos han podido transferir. A pesar de que tienen algún pariente o algún amigo acá en Chile en donde puedo hacer el despacho. Porque también está sucediendo que los despachos a algunos países están siendo complicados. Bueno amigos, eso era la moscada de hoy. La Máquina, espero que les haya gustado. Si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!